Hola que tal, soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en Clave Evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es el perdón que libera. Bienvenidos. Cristo Jesús nos invita hoy a una escena impresionante. Le colocan un paralítico y antes de sanarlo físicamente le regala el perdón de sus pecados porque ahí comienza la liberación de esa parálisis. Las enfermedades no solamente son físicas, también hay odios que nos paralizan, rencores que nos paralizan, pensamientos débiles que nos paralizan, pensamientos tóxicos que te paralizan. Por eso es fundamental recibir la sanación del Señor para que Él pueda tener en mí ese perdón que libera. Por eso el perdón es más liberador para mí que para otra persona. Señor Jesús, regálame tu perdón para que yo pueda tener esa liberación de aquellos pensamientos, puede transformarlos en pensamientos llenos de vida, amor y bondad. Piénsalo, atrévete a ser diferente como Jesús, que tenga su lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este vídeo con tus amigos, quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones. Chau.